Llegamos al fin de semana con Llegamos a alcanzar hasta los 80 grados, estas precipitaciones ya se habrán disipado por completo y es que un sistema de alta presión estará predominando durante el fin de semana, brindándonos así cielos mayormente soleados con temperaturas muy agradables. Y ahora dejo en sus pantallas el pronóstico del tiempo extendido, cortesía de AccuWeather, donde como observan un fin de semana fenomenal para disfrutarlo en familia, aunque el lunes podrían regresar nuevamente las lluvias con un 70% de probabilidades, martes y miércoles nuevamente regresa el sol y temperaturas cálidas.